No chica, tiene que ver con la simbología de hacerse el macho con el que no te la puede devolver. Estoy de acuerdo, pero la de Videla creo que también tiene toda otra connotación en nuestra sociedad, Fabián. Si Videla, si Videla, ¿por qué no bajó un cuadro de Videla aquí ya en los 70? ¿Por qué no tenía el poder? ¿Por qué no podía? ¿Por qué no podía? ¿Cómo no podía? ¿Y por qué hubo gente que lo hizo en los 70? ¿Por qué hubo gente que lo hizo? No, nadie bajó ningún cuadro. ¿Cómo que no? Estás haciendo una discusión que no tiene sentido. No, no, ¿cuántas habías cuerpo? No. Nadie bajó ningún cuadro en los 70, de nada. ¿Cuántas habías cuerpo presentó Christian por cuántos desaparecidos? Estás fijando los símbolos. Ah, no, 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 tiene que ver con esto, tiene que ver con actos heroicos de costo cero. Si yo bajo un cuadro de Cristina en este momento, pago ningún costo. Pero hablar mal de Mirta tampoco es tan heroico, hablar mal de Susana tampoco es tan heroico. Yo hablo mal de todo el mundo, yo hablo mal de Susana y Maricrita también. ¿Por qué los medios de comunicación no hablan mal de Mirta o de Susana? ¿Cómo que ya está? ¡Gracias!